El desafío de sanar la cuenca Matanza-Riachuelo. Se cumplieron 15 años del histórico fallo de la Corte que obligó al Estado a abordar la seria problemática socioambiental en la cuenca. Según Acumar, más de 4 millones y medio de personas habitan en esta área, lo que representa el 10% de la población de Argentina. Aunque aún existen desafíos pendientes, se han logrado avances significativos, como la creación de la autoridad correspondiente. Esta entidad también ha identificado las principales causas de contaminación en la cuenca. En orden de importancia, los efluentes cloacales contribuyen el 70%, mientras que los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales representan el 30%. ¿Cuáles son los desafíos que aún quedan por abordar? Establecer un régimen de control y monitoreo más estricto sobre las vertientes industriales, además de sancionar a las empresas que no cumplan con las regulaciones. También es necesario acelerar la ejecución de proyectos para la construcción de sistemas cloacales y desañamientos de aguas. Asimismo, se debe asegurar que los establecimientos declarados como agentes contaminantes en la cuenca presenten, ejecuten y finalicen los planes de renovación industrial. Por último, se requiere la reubicación de todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, riesgo sanitario y ambiental en la zona.